Tienes que saber sufrir, tienes que ser duro. Para mí CrossFit es diversión. Es un deporte muy interesante, ¿no? Es un deporte que abarca tal número de ejercicios que no dejamos de aprender. Y yo creo que eso es lo que engancha a la gente, ¿no? Que siempre estás mejorando. Tú no vas a aprender a sufrir si no te lo propones. Y tienes que tener un objetivo claro para ello. Entonces, para ser bueno en algo, tienes que quererlo. Y sobre todo tienes que disfrutarlo. Porque objetivos es fácil, ponérselos. Pero no es un camino corto. Yo no creo que tenga ninguna cualidad especial. Yo soy un tío normal. Lo único que he hecho ha sido seguir entrenando. La gente me ha visto a mí en los games. La gente quiere ser la persona que va a los games. Y bueno, este año, mientras yo estaba haciendo otras cosas, esta gente estaba entrenando y estaba aumentando su hambre por ocupar mi puesto, ¿no? Entonces, bueno, este año no va a ser fácil. Solo puede quedar uno. Como decían en los inmortales. Voy a ir a por ello. Y voy a hacer todo lo que sea posible para volver a ganarlos.